hola y bienvenidos a la tecnología y bienvenidos a un nuevo episodio de unboxing retro así es ya los famosos pintas que tenemos los unboxing pintas los usos pintas lo revivitas se suma uno nuevo pero este es un poco más un poco más moderno estamos hablando de hace bueno estamos hablando hace dos años de salida 2015 exactamente 2015 así es este un equipo de un fabricante que hoy por hoy está en toda la en toda digamos este en boca de todos así es una noticia es este último dos modelos de teléfonos nuevos tres modelos de los tres modelos uno de ellos todavía no se comercializa se va vendiendo hoy en noviembre todos ellos muy criticados y uno muy esperado sí así es estamos hablando de apple y en este caso les traemos el unboxing de su gama alta de hace dos años bueno su gama alta es el único teléfono que tiene este estamos hablando del iphone 6s el cual vamos a conocer vamos a hacer el unboxing es el nuevo equipo acá de mister vintage y pues este va a conocer de todos los detalles de este de este teléfono así ahora vamos con el unboxing y le voy a decir la promoción que he cogido para poder hacerme propietario de este teléfono es iphone 6s de 32 gigas bueno el día de hoy tenemos el unboxing como ya lo habíamos dicho de este teléfono el iphone 6s en una versión de 32 gigas como ven en la parte de acá en la parte superior lo hemos comprado con telefónica ya fred les va a dar los detalles del plan en que lo ha comprado el precio y demás hoy ya no tenemos este nuestra acostumbrada navaja así que me ha robado un cuchillo de la cocina ya que no encontraba la navaja probablemente tenemos que comprar una nueva y vamos a empezar muy rápido vamos a ver si es que realmente podemos hacer con esto el unboxing parece que sí bueno vamos a cortar la mala la verdad no nos queda de otra listo no ha venido con el abre fácil como vienen ahora los iphone 8 vamos a dejar la bolsita por acá y tenemos la caja ya me estaba faltando los precintos que acá ya estaba cortado pero acá no le llegué a cortar y listo ahora sí vamos a sacarlo y para los que recuerdan hasta este iphone lo primero porque a partir del iphone 7 cambió y lo primero que se ve es una cajita blanca pero acá todavía lo primero que se ve es el equipo como ustedes ven bastante bonito el diseño ya de los iphone 6 y 6s que conocemos con el arito un poquito sobresalido de la cámara cromado este es un color negro es el space grey que le llamaba apple a este color vamos a ver que más tenemos por acá la cajita acostumbrada en equipos apple la llave para la bandeja de la micro sim bueno nano sim en este caso los típicos stickers que son la gran diferencia con respecto a otras marcas y de ahí lo usual manual de usuario y de inicio rápido y demás certificado de garantía vamos a dejarlo acá recuerden que este equipo todavía traía jack de 3.5 por eso también lo ha comprado fred así que tenemos los los airpods en versión jack de 3.5 no es la versión lightning el típico cargador de un amperio de apple y el cable usb aline que también es ya típico en los iphone desde el 5s y pues vamos a vamos a retirar la mica no vamos a hacer a lo tecnofanático que casi mata el teléfono por sacarlo de una recordemos que esta mica va hacia acá y luego sale para acá adelante y listo ahora vamos a hacer un primer encendido y las primeras configuraciones para que ustedes puedan ver recuerden que este es un equipo de 32 gigas vamos a hacer la configuración inicial para que ustedes vean con cuanto finalmente disponemos en digamos ya real real en este dispositivo bueno ya tenemos configurado el iphone este fred ha agregado mi huella también para poderles mostrar más o menos las este como como viene de fábrica sobre todo el tema del almacenamiento que vamos a verlo por acá vamos a entrar a información para que ustedes puedan ver de que tenemos una capacidad disponible de 23 gigas 23.27 gigas más o menos creo que se ve acá entonces es más o menos lo que ustedes van a disponer para instalación de aplicaciones para toma de fotos videos y demás recordemos que este iphone por ejemplo normalmente venía en versión de 16 gigas pero ahora tenemos 32 gigas y tenemos más de 23 gigas de almacenamiento disponible así que va a ser más más que suficiente en cuanto a diseño respecto a las generaciones actuales creo que la gran diferencia por ahí viene a ser el jack de 3.5 y el tema de las antenas que las movieron un poquito más hacia arriba después conserva casi el mismo diseño que incluso el iphone 8 más allá de que el iphone 8 ahora tiene la tapa posterior en en cristal y otra cosa que seguramente a ustedes este les va a llamar mucho la atención es el hecho de que como ven la última versión del sistema operativo es ios 11 y al ingresar acá actualizaciones yo ya la tengo disponible para instalarla para descargarla e instalarla con lo cual mi teléfono quedaría actualizado a la última versión del sistema operativo eso es una de las cosas que más este digamos gusta a los usuarios de apple y que en este caso nos va a beneficiar a nosotros bastante no entonces bueno este ha sido el el unboxing del iphone 6s equipo que ahora fred va a estar usando esperemos no este si le dure y pues vamos a comentarles nuestras impresiones finales y bueno este ha sido el unboxing del iphone 6s equipo vintage muy al estilo fred que hemos conocido el día de hoy y coméntanos cómo es que lo has conseguido a ver como ustedes ya lo han visto acá en anteriores videos bueno el primer unboxing winter fue el sony z5 compact me duró creo que dos semanas como que no me convenció la velocidad calentamiento etc etc luego tuve el g4 que si me ganó el tema de la cámara pero el tema de batería no me convenció era demasiado flojo también el teléfono como que tiraba un poco de lag no sé cómo no sé por qué de repente el sistema operativo no me permitía de repente y luego vi una promoción así chequeando así como sin querer queriendo vi una promoción en Movistar de plan 739 a 400 soles prácticamente el iphone 6s de 32 gigas entonces dije que es uno de 32 gigas no de 16 y bueno había bastantes quejas cuando el iphone tenía 16 gigas había muchas quejas porque este tiene capacidad de grabar 4k entonces ahí se le iba todo el espacio entonces uno de 32 es muy bueno y es iphone tenía el sistema operativo el último sistema operativo podía disfrutar de las actualizaciones que creo de acá hasta el 2020 como justamente está comentando con Eduardo sí es probable que el iphone 6s todavía tenga una vida de unos 3 a 4 años más y no tiene capa de operador justo conversamos con Eduardo que habíamos hecho unas pruebas en los celulares es que ya habíamos hecho en el review algunos con capa de operador con capa de operador suelen esta capa suele ralentizar un poco respecto a un equipo que venga con la versión así libre entonces por ahí era un poco también el inconveniente y por eso es que Fred terminó optando por el iphone 6s que ya lo tengo mis manos así que apuérdense ahora solo te queda actualizarlo ahora solo me queda actualizarlo a iOS 11 y hacer las pruebas respectivas y creo que este teléfono me voy a quedar como bastante tiempo hasta que salga un teléfono que me convenza 100% lamentablemente no llega todavía el B30 que me pudiera convencer pues sí esperemos que por ahí llegue todavía no se ha descartado nada pero bueno estaremos atentos igual si quieren una review por ahí una review rápida del iphone 6s en los comentarios y denle un me gusta a este video compartanlo en sus redes sociales también visiten nuestra página web que siempre tiene información ahí probablemente si tengamos una review más extensa del iphone 6s pero orientada a ahora al 2017 como juega este como va la fluidez con iOS 11 de los antiguos dispositivos ya tenemos ya habrás visto en las redes sociales su iphone 5s con el iOS 11 equipo de hace como 4 años así es, más ¿cuántos años? 2013 equipo de 2013 exactamente 4 años y vamos a ver el desempeño bueno ya tenemos el iPhone 5s el 6s el 7 y pronto el X pronto el X pronto el X diciembre probablemente así que para la Navidad luego voy a vender sus dos riñones así para comprar el iPhone X y así bueno eso ha sido todo el video atentos a las redes sociales voy a estar colgando a ver fotos y videos y atentos si así que bueno siempre comentario cualquier cosa y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología y y y ah y y y y y y no y y y y y Gracias por ver el video.